¡Qué borrachera! ¡Qué borrachera buena! Si ese novio te gusta a ti, te la ve y sé que sí ¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gente de Sinijaca y todos sus alrededores? Este 21 de mayo vamos a estar aquí en la cabañita campestre celebrando el Día de las Madres Con mucho gusto, yo soy David Castillo Blanco ¡Y la J.R.! ¡Aca nos vemos!